El futuro de Dragon Ball Super es prometedor. Existe una próxima generación de guerreros que podría ser decisiva para ampliar el futuro de la serie. Cinco guerreros prodigiosos serán parte de la nueva generación de Dragon Ball. El tiempo sigue transcurriendo en la trama original del manga y el anime, por lo que eventualmente pasarán 5, 10 o hasta 20 años en Dragon Ball, lo que además de aperturar nuevas sagas también nos traerá consigo desarrollo de nuevos personajes. Una nueva apuesta de Toriyama, Toyotaro y Toy Animation para no enfocarse únicamente en Goku y Vegeta. Estos cinco guerreros, considerados prodigios a la edad que tienen, son Goten, Trunks, UB, Pan y Bra. Cinco personajes que hoy son niños, pero con entrenamiento desde la edad que tienen, podrían ser formidables guerreros que protegerían el universo número 7 ante cualquier amenaza en el futuro. Y de esta manera, no dejárselo confiado únicamente a Goku o Vegeta. Ya anteriormente habíamos hecho un análisis general de estos cinco individuos, pero para el día de hoy nos centraremos esencialmente en Bra, la hija de Vegeta y Bulma. Un personaje que al día de hoy no pareciese que vaya a tener mucha relevancia, pero en realidad no es así. Ella tiene un potencial mucho mayor al de todos los demás, que si es bien aprovechado, podría ser la Saiyajin más poderosa en el universo. Quien es Bra, la segunda hija de Bulma y Vegeta, hermana de Trunks. Por lo tanto, es una híbrida, media Saiyajin y media humana, nacida en el año 778 de la línea de Dragon Ball. En Dragon Ball GT, lamentablemente, la hicieron un personaje desperdiciado de relleno, con escenas únicamente aprovechando la fortuna de su familia y dedicándose a su hobby favorito, ir de compras de shopping, demostrando de esta manera que ésta se ha moldado a la perfección de la vida terrestre y ha olvidado su herencia de guerrera Saiyajin. Sin embargo, su destino podría cambiar totalmente en la trama de Dragon Ball Super. Para esto, nos remontaremos nuevamente a las células S o células Saiyajin. La revista Saikyo Jump realizó una entrevista completa a Akira Toriyama sobre Dragon Ball anteriormente, donde el mangaka reveló muchas cosas acerca de las células Saiyajin o células S, cuyas propiedades hacen posible que un Saiyajin pueda acceder a la transformación del Super Saiyajin. El autor Toriyama explicó, por ejemplo, que Goten pudo acceder a la transformación del Super Saiyajin más rápido que Gohan, ya que heredó una mayor cantidad de células S de Goku, puesto que el protagonista liberó más células S cuando procreó a su segundo hijo en la saga de Cell. Recordemos que para aquel entonces, Goku ya era sumamente poderoso, por lo que su segundo hijo Goten heredó un montón de poder, llámese ahora células S. Así que eso explica por qué Goten logró tan rápido el Super Saiyajin a tan corta edad. Sin embargo, Goku en cambio, aún no era tan fuerte cuando nació Gohan, por lo que Gohan logró la transformación en su etapa adolescente, teniendo menos células S que Goten. Esto significa que si Goku tuviese un tercer hijo, este nacería super dotado, con la capacidad de transformarse posiblemente más rápido que Goten. Dicho esto y bajo este contexto, nos queda clarísimo que si Goten posee más células S, lo mismo aplicaría para la hija más pequeña de Vegeta, Bra. Según los acontecimientos en Dragon Ball Super, Bra fue concebida cuando Vegeta ya podía alcanzar la transformación del Super Saiyajin Dios Azul, lo que se supone una herencia de células S descomunal comparada a la que recibió Goten de su padre. ¿Qué significa todo esto? Pues básicamente que Bra es una guerrera prodigio increíble, y hasta me atrevería a decir que con más facilidades de hacerse más fuerte que el mismo Gohan, Goten, Trunks o la misma Pan. Pero todo esto, dependerá si realmente se respeta esto de las células S en el futuro de Dragon Ball Super. Sería interesante que Vegeta sea el maestro de Bra, es decir, que el Vegeta de Super no sea tan sobreprotector como lo fue en Jiti, sino que anime a su hija a convertirse en una Saiyajin luchadora. Esto además sería fructífero para el contexto actual que actual que vive el mundo, demostrando que las mujeres no solamente deben dedicarse a las labores cotidianas de la casa, sino que ellas también pueden destacar por su poder. Marvel lo hizo con Capitana Marvel, porque Dragon Ball no haría lo mismo teniendo un símbolo femenino de poder como lo serían próximamente Bra y también Pan. Bueno pues, retornando nuevamente al prodigio de Bra, podría ella despertar el Super Saiyajin mucho antes que Trunks, Goten o Gohan. Claro, todo esto dependiendo de cuánto ánimo reciba para tan siquiera empeñarse en intentarlo. En la actualidad, Bra no ha hecho ninguna muestra de poder tan llamativa, tal cual lo hizo Pan en uno de los capítulos de relleno. Pero esto es debido a que ella apenas ha nacido en el anime poco antes de desarrollarse el torneo del poder. Sin embargo, en la película de Dragon Ball Super Broly, sí fue posible ver a Bra un poco crecida, no tanto obviamente, pues aún no han pasado tantos años, solamente algunas semanas o meses. Salvo que en la película, ahora parece ser que Bills le quitará el cargo de niñera a Picoro. Bueno pues, de esta manera, esperamos que Bra aproveche todo ese potencial que tiene para poder ser útil en el futuro. Tiene prácticamente todo lo necesario para ser una Saiyajin descomunal. Lamentablemente, en Dragon Ball GT, su padre Vegeta no parece animarla a que entrene, como a su hermano Trunks. Además, en Dragon Ball GT es demasiado evidente que Vegeta demuestra ser muy sobreprotector con su hija, observándose de esta manera en Vegeta un gran sentido paternal. Bra ama a su padre demasiado también, y aparece abrazándola con bastante afecto. Este fenómeno es algo que Vegeta solo consiente con ella, pues siempre procura mantener las distancias con todos, incluso con su propia esposa, con la que se le ve en contadas ocasiones en momentos de efecto especial. Y bueno, para complementar todo este video sobre Bra, algunas curiosidades sobre la hija de Vegeta, es que ella apareció por primera vez en la edición de Torneo de Artes Marciales número 28, donde Goku luchó contra Up, obviamente esto en Dragon Ball Z. En ese periodo, ella tenía la edad de 6 años, y el nombre de Bra proviene de la palabra Brasier, mientras que su nombre original y latino proviene de la palabra Bra, la cual es la palabra japonesa para referirse a los sostenes femeninos, siendo que tanto Bra como Burá dan su origen de la misma prenda de ropa interior. Bra es un personaje secundario en el manga original y de menor importancia, con muy pocos diálogos, a diferencia del anime, donde se mostró con más diálogos y se desarrolló como personaje secundario en Dragon Ball GT. Bra es idéntica a su madre Bulma, algo que es más notorio tras la salida de Jaco, el patrullero galáctico, y las secuencias retrospectivas de dicha historia que aparecen en Dragon Ball Super. Bra no posee por el momento rasgos parecidos a su padre, Vegeta, ella tiene un cabello liso y azul, ojos con iris celestes y piel clara. Bra es generalmente alegre, impaciente y muy cariñosa con su padre, de hecho Bra es la única persona en el universo a la cual Vegeta no le contestará, e incluso posiblemente jamás le haya gritado. Y bueno, básicamente estas han sido algunas razones y curiosidades de Bra, razones por las cuales también ella posiblemente terminaría siendo tan poderosa en el anime, y el manga de este universo llamado Dragon Ball. Por otra parte, te recuerdo que ya estamos a solo unos pocos días para que se ha estrenado las primeras imágenes reveladas del manga de Dragon Ball Super capítulo número 61, 61, la batalla de Vegeta contra Moro, uno de los mejores encuentros que todo el mundo está esperando, ya que también seremos testigos de cuál será esta nueva habilidad de Vegeta. Sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!